Esta semana podemos aprovechar este especial en la tienda de Target en los cereales de Kellogg's Esto en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 50 centavos Pero cuando compramos 5 nos van a estar regresando una gift card de 5 dólares Vamos a comprar un cereal de Apple Cinnamon de 2 dólares y 50 Y vamos a estar comprando 4 cereales Kellogg's Special Cereal De todas maneras todos están a 2 dólares y 50 centavos Nos va a dar un total a pagar de 12 dólares y 50 centavos por los 5 Vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos en un cereal Estos están para imprimir en Kellogg's.com Vamos a estar utilizando otro cupón de 2 dólares en la compra de 12 cereales Kellogg's De todas formas les voy a dejar los cupones para que ustedes puedan imprimirlos aquí abajito en la caja de información Después de utilizar estos cupones nos va a dar un total a pagar de 10 dólares por los 5 cereales Si ustedes tienen una tarjeta de gift card anterior la podemos rolar Así nos va a quedar el especial mejor porque solamente vamos a tener que sacar 5 dólares de nuestro bolsillo para pagar Ya que vamos a estar rolando una tarjeta de 5 dólares anterior Después de esto vamos a subir un buenísimo reembolso que tiene la aplicación de Checkout 51 Que es de 2 dólares cuando compramos 4 cereales Después de los cupones y después del reembolso nos va a quedar un total a pagar de 3 dólares por los 5 o 60 centavos por cada uno Esta semana también podemos aprovechar un buen especial en lo que es los productos de Dunkin Donuts Estos en mi target están por la caja de 5 dólares y 99 centavos Vamos a estar comprando 2 de estos Se nos va a hacer un total a pagar de 11 dólares y 98 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares en 2 Este cupón vino en el RetailMeNot 923 Espero ustedes lo tengan Después de este cupón vamos a pagar la cantidad de 9 dólares y 98 centavos Pero la aplicación de Saving Star tiene un reembolso de 1 dólar para estos productos Así que después del reembolso vamos a pagar la cantidad de 8 dólares y 98 centavos Si los dividimos para los dos nos va a quedar un total a pagar de 4 dólares y 49 centavos por cada uno Esta semana también podemos aprovechar los especiales que tiene Target en lo que son los detergentes En mi tienda esta semana están regresando una tarjeta de 5 dólares cuando compramos 2 Vamos a realizar el especial de 2 formas diferentes Vamos a estar comprando un TAI de estos que son en líquido En mi tienda están por la cantidad de 11 dólares y 99 centavos Y también vamos a estar comprando este del TAI POD Que también está por la cantidad de 11 dólares y 99 centavos Por los dos se nos va a hacer un total a pagar de 23 dólares y 98 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 3 dólares off en uno Que salió en el PNG 1028 Espero ustedes tengan estos cupones También vamos a estar utilizando otro cupón de 3 dólares off en uno Para los productos del TAI POD Que salió en el mismo libro en la misma fecha 1028 Después de los cupones vamos a estar pagando la cantidad de 17 dólares y 98 centavos Si tenemos una tarjeta para rolar Vamos a estar pagando de nuestro bolsillo la cantidad de 12 dólares y 98 centavos Pero si no vamos a pagar la cantidad de 17 dólares y 98 centavos Dado el caso que tengamos la gift card para rolar Vamos a pagar 12 dólares y 98 centavos Si lo dividimos para los dos Nos queda un total a pagar por cada uno de 6 dólares y 49 centavos Otra forma como la podemos combinar también Es comprando estos productos Que son estas toallitas que son para la secadora Estas en mi tienda están por la cantidad de 9 dólares y 19 centavos Vamos a comprar una de esas Y también vamos a estar agarrando lo que es un producto de estos suavizantes De la marca Downy Que en mi tienda están por la cantidad de 9 dólares y 99 centavos Recuerde que cuando compramos dos productos de estos Nos van a estar regresando una gift card de 5 dólares Por los dos se nos va a hacer un total a pagar de 19 dólares con 18 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares en un producto de estos de las toallitas Que salió en el P&G 1028 Y también vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares en un producto de Downfabrica Soften Que es de este producto que les estoy mostrando aquí Que también sale en el P&G 1028 Después de estos cupones vamos a estar pagando la cantidad de 15 dólares y 18 centavos Si tiene una tarjeta para rolar Vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo la cantidad de 10 dólares y 18 centavos O 5 dólares y 9 centavos por cada uno de estos productos Que si se me hace buen precio Porque cuando estamos corta de productos de detergente Usted sabe que siempre hay que pagar un poquito de nuestro bolsillo por estos productos Esta semana también hay un muy bien especial en lo que son productos del cuidado facial Vamos a estar comprando dos productos de estos de limpiadores faciales de la marca de Shea Monster Estos de mi tienda están por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos En los dos se nos va a hacer un total a pagar de 11 dólares y 98 centavos Vamos a estar comprando también un limpiador facial O un producto para el rostro como mascarilla Que es de la marca de L'Oreal Esta en mi tienda está por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos Por los tres productos se nos va a hacer un total a pagar de 17 dólares y 97 centavos Cuando compramos tres productos de lo que es Skincare Nos va a estar regresando de parte de Target una gift card de 5 dólares Vamos a estar utilizando dos cupones de 3 dólares en lo que son productos de Shea Monster Estos cupones vinieron en el Retail Minot 826 Espero que ustedes todavía tengan estos cupones También vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares en lo que son productos de L'Oreal Skincare Products Que vino en el Retail Minot 1021 Después de estos cupones vamos a pagar la cantidad de 9 dólares y 97 centavos Si es que ustedes tienen una gift card de 5 dólares para rolar Solamente deberán pagar de su bolsillo una cantidad de 4 dólares y 97 centavos O 1 dólar 65 centavos por cada uno Pero hay un reembolso de 2 dólares para estos productos de L'Oreal Skincare Que son de la aplicación de Ibota Límite de 1 Después del reembolso vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 97 centavos Por estos tres productos O 99 centavos por cada uno Que se me hace un excelente precio Para productos de L'Oreal Otro especial también que tenemos esta semana Son en estas pastillitas para la garganta Estas en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 49 centavos Vamos a estar comprando 2 Por 2 se nos hace un total a pagar de 2 dólares y 98 centavos Vamos a estar utilizando un cupón impreso de 75 centavos Para este producto que se encuentra en Launders.com Les voy a buscar el cupón para que ustedes solamente lo cliquen Y lo puedan imprimir directamente Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 23 centavos Pero hay un reembolso de 75 centavos en lo que es la aplicación de Ibota Después de este reembolso vamos a pagar un total de 1 dólar y 48 centavos O 74 centavos por cada uno de ellos Aquí les voy a dejar el código de referencia de mi aplicación de Ibota En la cajita de información está un link directo para las personas que todavía no lo tienen Espero se puedan descargar este Esta aplicación es muy 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 buena De verdad les va a ser muy útil a todas esas personas que quieren ahorrar un dinerito extra Muchísimas gracias por suscribirse a mi canal No se olviden de regalarme un like antes de irse Y de compartir este video con otras personas Para que también pues puedan conocer sobre estos especiales Muchísimas gracias por verme Y no se olviden de que siempre mentes positivas Logramos cosas extraordinarias Nos vemos en la próxima Adiós